Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces El día de hoy estamos con Lindsay Para estar hablando sobre Qué nos espera en esta quinta temporada Y qué fue lo que más me gustó De nuestra anterior temporada Contame Lindsay Así es Camila En el segmento de Pequeñas Voces Esperamos seguir promoviendo Los derechos de los niños y de las niñas También viajar a las zonas rurales del país Para difundir estos temas Siempre y cuando tengamos la precaución Para el COVID-19 Esperamos también No solo hablar de los derechos del niño y de las niñas También hablar de otros temas de interés Como la sexualidad Que la población hoy en día Ha evadido un poco Esperamos muchas cosas Y también les traemos muchas sorpresas Así que no se las podemos contar todavía Y es que Lindsay Vamos a estar incluyendo más colores Más personas Comidas Decoraciones Vamos a leer Vamos a compartir Y de todo eso es más En niños Cámara Acción En esta quinta temporada Que la verdad Siento que va a ser una de las mejores Claro que sí Te cuento algo Que me gustó En la cuarta temporada De pequeñas voces Que fue que estuvimos promoviendo el talento El talento en niñas y niños y adolescentes también El talento de cantar, bailar, dibujar Espero que en esta temporada también se haga Y que tengamos invitados Y que tengamos invitados que nos enseñen a cantar Tip para cantar Tip para bailar Tip para dibujar Porque yo no sé mucho dibujar La comida se dibuja muy bien Pero yo Yo no sé mucho Así que esperamos que nos traigan invitados De lujo Y es que hablando de invitados También en este episodio del día de hoy Tenemos un invitadazo Que nos va a sacar Una sonrisa pero grande Guau ¿Quién es? Bueno Eso lo vamos a ver más adelante Yo lo vi detrás de cámara Ya no les podemos decir Y es que María José y Javier Nos están esperando En otra parte del set Para continuar de nuestro programa Niños Cámara Acción Pero Camila ¿Qué te parece Si nosotros también nos unimos con ellos? Vale Bueno pues ¡Vamos! ¡Unámonos!